Bueno amigos, sigo contándoos Ellos están ya bastante fuertes, ya os digo que tengo que ponerme las baterías Pero que hago por tres, porque claro, se me escapan y tal No sé, supongo que habrán venido por aquí, no sé Lo que me interesa es conectar con ellos, a ver que vienen por aquí y adelante Si no los veo llegando al kilómetro 17, les llamaré Pero no creo, yo creo que conociendo a Juan habrá tirado por aquí Seguro que es el que más flechas tiene Loren, que está en la parte de atrás No sé si es ese, no sé por qué Loren marcha con los dos bastones A veces marcha a paso diagonal Y otra vez marcha a paso a doble bastón Bueno, todavía me debe faltar un rato para poder verles Y bueno, es que les había dicho, digo Digo, no, yo es que ando así un poco de la garganta y tal Y no quiero parar en ningún sitio Ellos paran, normalmente ellos paran, ¿no? Paran a mitad de, mitad, tres cuartos o casi llegando Pagan para tomar un Un tentempié, yo es que no paro No paro porque estoy acostumbrado a otras cosas Y a otro tipo de De forma y tal Y entonces no lo necesito Una vez que me pongo en marcha Si necesito, me pongo Pues suelo llevar un tomate Porque el tomate, ya os he dicho Que para mí es un Funciona tanto como Una verdura Como un fruto Tanto para por la noche Como para Recuperar energías Es agua Y es fibra Y muchas vitaminas C En fin, todo Antioxidantes que tiene Tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo Los tomates en el camino los utilizo mucho Y yo se ríen Que el tomate Y yo digo, sí, sí, el tomate Ellos se ríen y tal Porque Claro, ellos no Todavía en temas de estos Tienen poca experiencia y tal Aunque Juan ya va teniendo experiencia Ya Este es su sexto camino Ya llevan más de mil kilómetros andados Y Y bueno, pero Cada uno de todas las formas es cada uno Y bueno, nosotros en el momento, pues Los estamos llevando más o menos bien Siempre sus cosas Es normal Pero las pequeñas Al final, con el paso del tiempo Sobre todo cuando son Varias semanas Pequeñas tonterías Las haces un mundo Y es porque Estás fuera de tu entorno De tu gente Todo es distinto Y yo me acuerdo mucho Cuando le decía Paco, digo Digo, Paco, macho Le decía, digo, a ver si te vas ya para casa Paquito, no te lo tomes a mal Seguramente que tú a mí Más de una vez lo habrás pensado Y dices, a ver si te vas para casa Fernando A ver si te vas para casa Paco Y tal, igual Cuando pasa una semana Está diciendo ¿Qué estás haciendo, Paquito? Allí Claro Y cuando pasa un mes Pues le añora bastante Pues porque Ha vivido con él momentos Buenos momentos Se viven con todos buenos momentos Y otros que no son tan buenos Y algún momento malo Que realmente yo no lo tengo en cuenta Porque esto es así Es un Es la vida misma ¿Quién es? Vas pasando por un camino Y te vas encontrando obstáculos Y otras veces pues Tienes bonus En fin No quiero Ir más por ese tema Y solamente contaros La vivencia del día a día Mis caminos son muy distintos A los caminos Pues ellos ya lo saben Digo Caminar conmigo es muy difícil Yo soy extremadamente competitivo Y tengo que ir cada vez más Y le dije Entonces Digo Pues entonces El sistema que se me ocurrió Con Paco y con Y con José Es que Yo iba haciendo fotografías y vídeos Que lo hice Porque ya lo contan otros Así mientras Iba esperándolos Y no se me escapaban tanto Digo Yo hago las fotos y los vídeos Y vosotros Luego disponemos Disponéis de Unas fotos y unos vídeos Que Si hacéis vosotros alguna Las complementáis Y Y yo puedo De esa manera Coordinar esfuerzos Quiero decir Que vayáis de alguna manera Conmigo Porque si no Digo yo Si no Digo si yo me meto el ritmo Al que estoy acostumbrado a andar Pues en nadar lo termino Quiero decir Lo termino Termino la etapa Fundido Como me dice Juan ¿Qué te pasa? Es que estás blanco Es que estás Tal Digo no Es que Yo soy así No me pasa nada Necesito dormir Luego cuando voy en el coche Que me he ido durmiendo Dice Fernando Fernando Que te duermes Quiero decir Yo voy sentado Y ellos me van Atuchando Y yo le digo Digo no sé cómo he hecho la etapa La etapa más Digo si es que me estaba durmiendo Estaba dando aquí A uno Otro Otra foto Otro Digo ha salido A ver lo que ha salido Digo bueno Lo bueno que tiene el relieve Es que lo voy cambiando Y ya está Pues esto por aquí No lo veo No sé si era más adelante Detrás de ellos Delante de esta gente No lo veo Ya me empiezo a moscar De todas formas Ellos no contaban conmigo Yo ahora ya a ver si voy a ir Ya voy más rápido Casi voy en su captura Como le decía Digo es que sois Tres caramelitos para mí Dice Sí ya Ya Digo por los caramelitos Le decía El otro día Digo En las primeras etapas De Santillán del Piedepor Roncesvalles Y Zubid Y todo eso Enseguida escogía Digo pero los caramelitos Ahora se han vuelto más peleones Digo esos son los caramelitos Que a mí me gustan Los peleones Y nada Estupendamente vamos Ya lo he dicho en otro vídeo No quiero ser repetitivo Pero es que debo decirlo Con toda la gente Que yo he andado Con mi amigo Paco El hombre Si lo hubiera pillado Hace 10 años antes Seguro que me había dado leña Me decía Tony O de un amigo común Que cuando yo conocía a Paco Iba a 6 kilómetros por Digo Joder Pues sí que ha cambiado Y sí claro Era más joven Que ahora Y Un camino Y Digo Pues ahora Digo ahora ha bajado Va 5,2 como mucho 5,3 Bueno cuando he ido más rápido Era cuando el carro Su carro tiraba de él Con el motor eléctrico Era cuando yo lo he visto Manchar 5,7 5,8 Claro Cuando se acabó la batería Pues Imaginaros lo que pasó Aquí le tocó La batería Fue aquí A un servidor Con José También hemos estado Hemos hecho etapas Como la de Hospitales En el camino primitivo Para recordar Etapa durísima Y la he hecho muy bien con él O sea Y él ha respondido Bastante bien Con sus limitaciones Y con sus cosas Pero ha respondido Perfectamente No tuve prácticamente Que esperar Esperarle para nada Pude organizar bien Los vídeos Y ponerle Todas las cosas Porque hablando con José Pues estoy muy Muy agradecido Y muy Muy esto Porque Me lo paso muy bien con él Y luego Pasan las cosas Cuando pasa el tiempo Es cuando suceden Las Las historias Estas que os contaba antes Que son Tonterías Memeces Pero que Estando en el camino Tiendes a extrapolar Y engrandecer Pero que no hay que tenerlas En cuenta Por lo menos yo Yo prefiero quedarme Con todo lo mejor del camino Con las aventuras Que me he pasado Con todas las cosas Igual que el otro día Que decíamos Lo del barro Me fastidió muy mucho Poder haber grabado A Loren No por él Sino porque yo me quedé Por lo que sea Se paró el vídeo Y no entré Totalmente Y como le decía uno Digo Estas son aventuras Que hay que tener las guardas Digo Ahora Molestan Y seguramente Los días posteriores Molestarán Pero luego Cuando las ves en casa Dices Joder Lo que había por allí Madre mía La que pasamos En fin Esas son las cosas Que a mí me gusta Recordarlas Igual que Puedo acordarme El barro En la rueda De los carros En aquel 925 925 Vamos más rápido Lo veis Ahí veo a Loren Sí Aquella Aquel barro En la rueda Cuando estuvimos haciendo El camino Nozárabe Paco ¿Te acuerdas? La rista Que se La película Que se formó En la rueda Espectacular Y que nos metimos A un olivar Ahí estaba lloviendo Y parecía Que era duro Nos metimos A un olivar Y se metió Media rueda Del carro Y luego Para sacarlo Madre mía Madre mía También En aquel Camino O la subida De Moclin ¿Te acuerdas Paquito? Que yo iba Estirando el carro Y yo iba Atrás empujando Digo Joder Digo Menos mal Que esto Los yesos Que hay por aquí En el suelo No están No ha llovido Si llega a llover No pasamos Ahí curramos Muchísimo O subiendo Peñaperros También Como en el carro En fin Que sí Que luego tiene Su parte positiva Porque te da fuerza Como fue en mi caso Me dio muchísima fuerza Que luego pude Aplicar en los entrenamientos Y tal Y me fue Pues bueno Fue un año Espectacular Así el año Terminé Marchando por debajo De siete En competición Claro Todo el trabajo Ahí recogido Bueno También En esa competición De Orihuela O Murcia Era Murcia Sí Murcia Cuando estábamos Haciendo El camino De cara a cara A la cruz Llegando a Murcia Pues había una competición Que yo la coge Para irnos en fecha Y tal Y dice Paco Bueno Pues Tú te vas a la competición Y luego ¿Qué vas a hacer? Digo Pues luego me voy Hasta allá Hasta los 34 35 kilómetros Que tenemos Y dice No jodas macho Y vas a ir Tanto tal Digo Sí Yo voy despacio Y Bueno 30 Por ahí eran bastante Pero Total Que dice Dice Bueno Pues nosotros Vamos para allá Nos despedimos Y tal Ellos allí conocieron A la campeón de España Que entonces era Fue Campeón de España David Raez Un amigate También de Madrid David Raez Gran campeón Mejor persona Y Y Algún otro más También que había En aquel momento Jorge No sé si le conocimos Parece que Jorge Jorge no sé si estaba O no estaba Ya no me acuerdo Y resulta que Yendo por aquí Ah pues no logré No sé si va por atrás Tuvo que serán yo por el otro lado Estos aquí no están Bueno Y resulta que Yendo En esa competición Pues resulta que termino Quedé Séptimo Séptimo Me parece que quedé en la general Pero al final No cogí nada Pues porque Como todos estos En esta competición De la marcha nórdica Prácticamente Hay mucha gente De nuestra edad Porque es un deporte Actualmente De despojos deportivos Y yo lo llamo así Ahora os he ido contando Buenos días Buen camino Buen camino Bueno pues Es un deporte De despojos deportivos Y por qué es eso Porque toda la gente Que ha tenido alguna historia Pues resulta que Les ha mandado A hacer marcha nórdica O ha descubierto La marcha nórdica Para sus actividades Yo en mi caso Tenía un problema Con las rodillas Que ya no lo tengo O si lo tengo Está bastante minimizado Sí Ya correr Desgraciadamente No puedo correr Que era lo que a mí me gustaba A mí me hubiera gustado El otro día Veíamos a uno corriendo Pero Iba por delante Un negro Y le decía A Loren Digo eso es lo que A mí me hubiera gustado Hacer el camino corriendo Digo pero claro No puede ser todo Si hago el camino corriendo Ya entonces Ya sí que Se acabaron los caminos Y bueno pues Pues iba Íbamos ahí En ese camino Terminó la competición Yo dije que era séptimo Un buen tiempo Marché bastante bien Sin problemas técnicos Ni nada Y resulta que Termino el camino Y les llamo Y digo ¿Dónde estáis? Dice pues estamos En el kilómetro No sé cuánto Me dijeron Digo ah pues ya os queda poco Digo ya os queda poco Pues yo seguí Seguí fuertecito Ese Ya no iba A esa velocidad Pero entonces Estaba en mucho mejor forma Que ahora Y 7,50 Si prácticamente Si con una mochilina Mucho menos Peso que la que llevo ahora 7,50 7,40 Podría alcanzar perfectamente Y incluso Nos da bastantes kilómetros A esa distancia Bastante Son 30 o más Entonces pues claro Claro ¿Qué pasa? Que cuando llega Está morido Y entonces pues yo Estaba llegando ya Bueno Estaba llegando al pueblo Ya no lo llamé Digo Estos habrán parado aquí a comer Digo Porque dijo Paco Yo en el momento Que veamos un sitio para parar Nosotros vamos a parar Digo ah vale Me parece muy bien Vosotros paráis Y resulta que Yo se queda adelante Adelante Y cuando ya estoy llegando A destino A unos 500 metros Oigo la voz de José Y dice Fernando 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 ¿Quién coño me llamas? Fernando Aquí si aquí no me conoce nadie Digo Soy otro Fernando 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 Y miro Digo Pero coño Si sois vosotros Digo Pero macho ¿Cómo es que habéis tardado tanto? Pues eso es una cosa divertida Y dice Es que aquí El Paco Está hablando con el cura Y se ha embolicado Como decía José Se ha embolicado No te sientes mal Paquito Es para que te rías también José Recuérdalo Esto es una cosa Que no he contado Y es que Quiero contarle Se ha embolicado con el cura Y le decía que Que a ver si no nos podía Sellar las credenciales Que si tal Que si cual Que si esto Y tal Y dice Le saca las tres credenciales Y le dice el cura Dice Pero si son solamente dos Dice Paco Si pero es que el otro viene Por ahí que se ha quedado en competición Dice Entonces ¿Cuántos sois? Dos o tres Dice Que somos tres Pónganse ellos Dice No sé No sé A ver si me estáis haciendo trampa Que risa Que risa Que risa Que risa Cuando me lo contaban Y esa noche Claro Dice Paco Joder Ya la noche No teníamos nada Y dice ¿Qué cenamos? Pues Dice Dice José Aquí un McDonald's Vamos a un McDonald's Dice Es que a mí el McDonald's Dice Paco No me gusta Digo ya Paco Pero es que no hay otra cosa Es esto o nada Dice Bueno pues vamos Para allá Y dice Joder Dice Paco Que caro 24 pavos Por un menú Tal y cual Dice Si con eso comemos Casi bien En cualquier lado Digo ya Paco Digo Pero es que no hay Nada No hay bares Los bares están cerrados En el pueblo Y aquí es lo que tienes En McDonald's O nada Bueno bueno Pues por esta noche vale Bueno y esa noche fue así En fin Son historias Quiero deciros con ello Que Hay que quedarse Con los buenos momentos Que las rencillas Y las pequeñas desavenencias Son normales Cuando se están andando Más de dos semanas Un camino Y Nada más Solamente a eso Este vídeo Se ha hecho un poco largo Creo que están por ahí Ahí veo otro grupo de gente Así que nada Amigos del camino Si os ha gustado el vídeo Si os habéis sentido Como deciros Entretenidos Durante este cuarto de hora Me podéis dar un like Si no os ha gustado Pues poned un comentario Y nada Amigos del camino Amigos del ciclo Hasta otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!